Estamos a 90 minutos de lograr ese objetivo Y el objetivo es ascender a Primera División Es como si fuera esta pelota Ustedes la toman o la dejan Solamente 90 minutos Piensen en esa gente Y en Don Omar ¿Eh Don Omar? Vamos a ganar, eh Claro que sí Vamos, vamos, vamos Ay, por fin, mi amor Hola, amor, casi te pierdes desde el principio del partido Ya va a empezar, ¿no? ¿Cómo estás, Gito? Yo estoy marea de tanto nervio A ver, a ver, a ver Escúchenme todos, ¿eh? ¿Vamos a hacer la ola? ¡Sí! Y ahora sí el momento de mayor éxtasis De mayor algarabía, de mayor emoción Casi al unísono Los dos equipos al campo de juego El Olímpico Y el español en este partido que define el ascenso Es el partido más importante en la historia del Olímpico Sin lugar a dudas Le puede devolver la gloria del pasado Lo puede colocar nuevamente en Primera División Ya de arranque, nada más Va a ir Domínguez, 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 Domínguez Y lo devoló Lo erró, increíble Siguen cero a cero A un lado fue el loco Barreiro El arquero del Olímpico El balón al otro Pero apenas ancho Se acaba de salvar el conjunto olímpico Y sus hinchas festejan Mantienen la alegría Mantienen el ánimo bien intacto Para clasificarse a Primera División Ahí viene la pelota para Miranda Miranda se viene acercando sobre el arco Atención que puede probar de media distancia Va al remate Y responde bien el arquero Buena llegada del Olímpico, Sebastián Correcto, juega mejor Olímpico que Deportivo Español Por lo menos por ahora Sin embargo no puede clarificarlo en cifras Siguen empatando bien por el arquero Una linda pared de la pelota que viene para Berti Berti la viene tocando al medio Ahí aparece Fernández Se engancha, deja uno por el camino Prueba de lejos Arriba del travesaño, afuera Pero otra vez llegó Español El Olímpico tiene que adelantar sus líneas No puede dejarlo llegar tanto sobre su área Se vuelve a salvar La gente respira las tribunas Y Sanz se acabó Se terminó el primer tiempo Empate 0 a 0 entre Olímpico y Español Buscando un lugar en la primera división Y fue justo porque Español arrancó mejor que el conjunto de Olímpico Que después devolvió pero terminó sufriendo sobre el final Ahora es momento de realizar una pausa Y tras ella venimos para analizar todo lo que ha sucedido en esta primera parte Tenemos suerte Nos reencontramos después de 20 años El club se salva de milagros ¿Te parece que son? La mire llevando Fernández Ahí va el centro, pasado Segundo palo, falló el golero Está el gol del Olímpico Sí, sí, sí ¡Gol! 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 Del Olímpico El loco Barreiro Es la vuelta a la primera división Golazo de Barreiro Logró colocar la pelota bien lejos del arquero Olímpico gana Explota el estadio Las tribunas Una locura Devuelve al equipo a primera división No me pierdo detalles del árbitro Se va a terminar Olímpico regresa a la primera Termina, termina Termino del partido La vuelta del Olímpico a la primera división Una verdadera locura Y muy merecido por el trabajo de su gente Como decíamos antes del partido Y por lo que hizo en el campo de juego Este conjunto de Olímpico Que ahora va a realizar Va a dar su vuelta olímpica Ha ascendido después de dos años Vuelve al lugar de donde nunca debió irse Vuelve Olímpico a primera división ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alector! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Señores y señores Ustedes Ustedes no saben lo que significa esto para nosotros Bueno, vieron a la tribuna, vieron a la gente Mirá esta hinchada, esta hinchada hermosa De verdad, de verdad, ustedes nos volvieron a la alegría Nos volvieron a la gana de vivir Hay mucha gente, muchos veteranos que aman a este club Y que lo sienten en el alma, ¿entendés? Así que, pero no solamente eso Hace 90 minutos ustedes eran amateurs ¿Y ahora? Y ahora es un equipo profesional Los llevaron a primera división, son profesionales, muchachos ¿Eh? Gracias ¿De verdad? Quito, gracias a vos, Lito Gracias A vos, a vos, a ustedes, a todos ustedes Arriba, arriba, arriba Lito, muchas gracias El gesto que tuviste vos antes del partido no lo tiene cualquiera En serio, te digo ¿Qué es gesto? ¿Qué es gesto, Leo? ¿De qué? ¿De qué me hablas? El contrato ¿Eh? ¿De qué? Quito, no seas humilde El hecho de firmar el contrato en el tule Antes de salir a la cancha Eso fue lo que nos motivó a jugar A mí y a todos los gurises Pará, pará, pará ¿Cómo que firmaron un contrato antes de salir a la cancha? ¿Qué contrato? El contrato ¿Qué contrato? El contrato ¿Qué contrato? ¿Qué contrato? ¿La salida? ¿Sosa? ¡Sí ¡Sí En definitiva, Sosa se salió con la de él. Bueno, no todo puede ser perfecto. Mira la hermosa familia que tenemos, la bella. Qué bellos están todos. Me encanta. En definitiva, los jugadores quedaron en manos de Sosa y de Francesca, ¿no? ¿Tú qué pensabas? ¿Que todos nuestros problemas iban a estar solucionados? Por lo menos nuestros problemas ahora están en Italia. Y los vamos a saber manejar. Bueno, ¿cómo están mis hijos? Divinos. Más jóvenes que nunca. Es bello. ¡Ay, vamos a tomarnos una foto! ¡Vale, pónganse todo! ¡Júntense! ¡No, nos tenemos que tomar la foto para poner la atención! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldito, ahí tengo un toque! ¡Jolín a tu lado! Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo esclavos Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Morir a tu lado Morir a tu lado